Que pueda importarles que seas casado A mis sentimientos que no saben nada De leyes, papeles y trabas sociales Que te han hecho esclavo de quien ya no amas Que puede importarles que vayas con ella Si soy yo la dueña de todos tus sueños Si, si, que es conmigo con quien tú deseas Estar para siempre en vida y en muerte Que puede importarme la gente que dice Que estoy usurpando un lugar que no es mío Que por culpa mía ella vive sufriendo Y que no se conforma jamás a perderte Que puede importarme si no se conforma Si acepta vivir recibiendo ni postras Si la dignidad de mujer le es ajena Que puede importarme su queja o su pena Que puede importarme que sea tan subisa Si acepta esa vida absurda y ficticia Con tal detenerte por siempre a su lado Aunque ya más nunca tenga tus caricias Que puede importarme que sea tan subisa Que puede importarme que sea tan subisa Que puede importarme lo que ella comente Que vive sin amor en la cama Ella es la que vive implorando migajas Ella es la que vive una vida gastada Ella es la que insiste en ser desgraciada Insiste en atarte aunque ya no la ves Insiste en ser presa de su propia cárcel Y a mí te lo juro Me importa muy poco, mejor nada Que puede importarme 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 Gracias.